Hay otras candidaturas que ya se han conocido, como la de Óscar Vargas, por ejemplo, que todavía no ha evaluado, se va a presentar el candidato a la gobernación. Dice que en marzo será la gran prueba, el gran examen de Rubén Costas. Yo, con mi evaluación personal, creo que se debió hacer muchas otras cosas. El concejal suspendido y hoy candidato al municipio de Santa Cruz, Óscar Vargas, asegura que la candidatura de Rubén Costas será evaluada en marzo próximo. Respecto a su gestión y que hoy busca la reelección en el cargo, Vargas, con su agrupación Sol, no ha definido si tendrá candidato a la gobernación o en su defecto apoyará a otra candidatura. Los resultados de las elecciones generales de diciembre pasado nos muestran que aquí no se ha hecho lo suficiente para consolidar la autonomía. El hecho de que el MAS haya ganado en ocho de nueve departamentos, quiere decir que los líderes que están llevando adelante estos procesos no han hecho una buena letra. ¿Tendrá candidato a la gobernación? Eso es una evaluación que todavía estamos haciendo. Nos quedan trece días para tomar una definición, ya sea si postulamos a algún candidato o candidata o si apoyamos a alguno de los candidatos visibles.